M1 que no nos permitían trabajar con estos carros no nos permitían trabajar con el auto, pues sin embargo el auto, estos carros pequeños son los más buscados por el vistante, por el turista, por el viajero que va a la Laguna Azul ¿Y son las que pueden entrar por esas trochas por donde ustedes van a Saucer? En verdad, sí el N1, que son las camionetas mixtas, son las camionetas que entran a los lugares de los campesinos, a las chacras, a sacar el producto, entonces sin embargo nos obligaban a meter buses categoría M3, un bus pues hermano no va a entrar a esos lugares mientras que nosotros sí con carro pequeño, sí, damos rapidez al turista, al viajero y bueno pues para nosotros nuestro trabajo es dar el buen servicio al visitante ¿Cuánto significado de esta lucha para ustedes para poder obtener este permiso? Bueno, sin mentirte, lucha tras lucha y como saben ustedes engaños en el camino que colaboraciones aportes y todo esto bueno nos ha venido a nosotros a perjudicar grandemente en la situación económica carros que ya estaban sin trabajo pues hemos tenido que hacer taxis ¿no? y bueno con el servicio de taxi sí podemos salir a los distritos más no podemos estar en un paradero ¿no? más bien podríamos estar fomentando el desorden en la calle peleando con nuestro hermano motocarrista lo cual pues demostrar eso al visitante al turista no era dable ¿no? ahora porque ustedes anunciaban una medida de lucha si es que no se hubiera dado esa respuesta positiva bueno nosotros sí el 13 de diciembre para las categorías N1 M1 y M2 vamos a parar definitivamente para hacer respetar nuestros derechos como transportistas la ley del trabajo se debe respetar y esto vamos a hacer cumplir nosotros ¿cuántos transportistas son de estas categorías? ustedes van a juntar un paro bueno acá es prácticamente todo San Martín ¿no? pero yo saco una conclusión como es que en otras ciudades de San Martín llámese Moyo Bamba ellos sí podían trabajar con el M1 y acá nuestra municipalidad a través del área de transporte de tránsito no nos han podido dar solución al tema porque la ordenanza tenía vicios esa ordenanza con vicios ya salió al aire pues ahora pedimos nosotros a las autoridades de tránsito del municipio provincial rehacer esta ordenanza para poder nosotros trabajar ya con los carros taxis con los M1 ¿y entonces se levantan a una protesta para que puedan transitar libremente? sí la junta coordinadora de San Martín ya está citándonos a nosotros para este paro del 13 de diciembre y hacer sentir nuestra voz de protesta pues porque es necesidad primordial para el visitante estos carros ¿de cuántas horas va a ser esta protesta? bueno va a ser todo el día para 0 horas el día 13 empieza ya el paro ¿solamente van a hacer ustedes o de repente se van a unir con otros sindicatos más? todos San Martín todos San Martín Juan Juli los que tienen aún más los carros el N1 el mixto que también son afectados muy anteriormente pero ¿eso quiere decir que no va a haber ese día transporte público? no, no, no a través del N1 M1 y M2 no se va a dar porque vamos a acatar el paro ¿qué decirle en todo caso a la población que posiblemente se va a ver afectado con esa situación de pregnancia? bueno decirle a la población que nos disculpen que es una medida de lucha que nos permitan realizar nuestro trabajo como debe ser y como digo que nos entiendan porque tú sabes que afecta a todos y queremos nosotros a los usuarios ya tomar en cuenta esta medida para el día 13 y tomar sus previsiones del caso ¿ya se ha formado también una comisión para que ese día coordine con las autoridades? porque también se hablaba de que se debería haber formado la comisión mixta y la cual nunca se había dado ¿no? sí, exacto ya ahorita ya la la junta de coordinadora está haciendo toda esa documentación para poder realizar el paro con normalidad ya hasta bien de las autoridades que se va a dar esta situación muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos